¿Qué modelo de ciudad queremos? El debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Alicante no sólo ha servido para hacer un balance de la gestión del equipo de gobierno durante este último año, sino también para poner encima de la mesa diferentes modelos y planteamientos del modelo de ciudad que queremos de cara al futuro. El equipo de gobierno defiende que con la llegada de más turistas se está activando la economía de la ciudad y dando oportunidades a todos los alicantinos y de esta manera se está poniendo el foco en la ciudad de Alicante de cara al futuro. Sin embargo, los grupos de la oposición no lo ven así. Especialmente el grupo Compromís ha pedido al Ayuntamiento que se paralicen todas las licencias de pisos turísticos y que se grave especialmente, se castigue con más impuestos, a los tenedores de al menos cuatro viviendas, a partir de cuatro viviendas, para que éstas sean dedicadas al alquiler residencial. El problema de la vivienda es sin duda también en Alicante un grave problema que ha quedado en debate en este debate sobre el estado de la ciudad de Alicante. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, defiende la gestión del equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento durante el debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Alicante. Barcala asegura que se está invirtiendo en todos los barrios, con apoyo a las pymes, al comercio y a la hostelería. El primer edil ha explicado que con el aumento de la llegada de turistas se está beneficiando a todos los sectores productivos de Alicante y ha anunciado un plan de modernización de toda la ciudad. Barcala asegura que en los últimos años Alicante ha experimentado la mayor transformación de la historia. Estamos trabajando para impulsar la construcción de cerca de 6.000 viviendas en este mandato, de las que cerca de 2.000 serán sociales. Ya estamos tramitando el plan parcial del sector Pau 9, Lomas de Garbinet, donde crearemos un nuevo barrio al noroeste de la ciudad, en el límite con San Vicente de Raspey, que contará con un millar de nuevas viviendas, de las que 300, unas 300, serán de protección pública. Los grupos de la oposición han criticado la gestión del Partido Popular en el ayuntamiento. Esquerra Unida culpa al alquiler turístico de viviendas de la falta de oportunidades para la vivienda de los alicantinos. Compromís reclama que se paralice la concesión de licencias turísticas y que se penalice a las personas que tengan más de cuatro viviendas para obligarles a ponerlas a disposición del alquiler residencial. No hacer nada es situarse al lado de los especuladores, de los rentistas, de los lobbies, de los pisos turísticos, de los fondos de inversión que ya están comprando cinco de cada diez viviendas en esta ciudad. Le propongo declarar la ciudad tensionada. Más de 200 personas que están viviendo en la calle y cientos de personas enfrentando desahucios, mientras que hay 16.000 viviendas que están vacías. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que nuestro entorno sea tratado de esta manera? Vox ha criticado la falta de limpieza y mantenimiento de la ciudad. Reclaman al equipo de gobierno que gobiernen para todos los alicantinos, que no suban la carga fiscal con la tasa de basuras y que no atienda las intenciones de fiscalización de la izquierda. Las estadas y sus aceras están llenas de agujeros, de baches y de socavones. Y no lo digo yo, lo dicen los alicantinos. No solamente cuando conducimos, sino cuando procesionamos y desfilamos se puede comprobar el estado lamentable en el que se encuentra un número muy importante de calzadas. El Partido Socialista alerta sobre la desidia de la ciudad. Afirman que el equipo de gobierno tiene abandonados a los barrios y reprochan al alcalde la falta de participación ciudadana. Señor Barcala, no contar con un plan general actualizado ha precipiciado la falta de control urbanístico y ha favorecido la proliferación de pisos, muchos de ellos ilegales. Y el resultado es alarmante.